Hola a todos, hoy quiero hablarles de un tema que ha estado causando revuelo en TikTok, en la naturaleza existen animales que no se ajustan a las normas binarias de género y reproducción, y eso es lo que vamos a explorar en este video. ¿Sabían que algunos animales pueden cambiar de sexo durante su vida? Sí, es verdad, por ejemplo los peces payaso, como Nemo y su papá, pueden nacer como machos pero luego convertirse en hembras para poder reproducirse, y aunque puede parecer extraño, esto es solo uno de los muchos ejemplos de la diversidad en la naturaleza. También hay animales que pueden reproducirse sin necesidad de un macho, increíble ¿no? Las lagartijas lesbianas son un ejemplo de esto, son capaces de copular entre hembras y tener crías gracias a la presencia de cromosomas sexuales ZZ en las hembras, lo que les permite desarrollar órganos reproductivos masculinos y fertilizar sus propios huevos. Entender la diversidad de la naturaleza es importante, porque nos ayuda a ser más tolerantes y respetuosos en la sociedad. Cada ser vivo es único y esto incluye a los animales que desafían las normas binarias de género y reproducción. Si podemos aprender a apreciar y respetar esta diversidad, podemos llevar esta mentalidad a nuestra interacción con los demás seres humanos. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que esos temas deberían ser discutidos más abiertamente en los centros educativos y la cultura popular? ¿Cómo podemos ser más respetuosos y tolerantes en nuestra vida diaria? Dejen sus opiniones en los comentarios, me encantaría saber qué piensan. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.